hola soy lorenzo de atareado punto es y yo te traigo la octava píldora pitónica en concreto te quiero hablar sobre otro tipo de datos el tipo de datos conjuntos pero no te preocupes ni me tengo que preocupar yo porque este es el último la última píldora pitónica por lo menos de esta primera serie en la que te va a dar de tipos de datos por probablemente en píldoras pitónicas mucho más avanzadas abordemos algún que otro tipo de datos bueno por supuesto que tomaremos datos mucho más complejos como pueden ser las clases pero no estamos en este punto ahora simplemente es ver primero los más sencillos los datos los tipos de datos más sencillos que hemos visto hasta el momento como pueden ser los enteros reales las cadenas de texto los números complejos hasta ahora hemos visto todo esto luego le hemos añadido algunos tipos de datos algo más complejos algo más elaborados como pueden ser las listas las tuplas los diccionarios pero aún así nos quedaba otro tipo de dato un tanto elaborado como estos últimos anteriores y un tanto peculiar como son los conjuntos y que es un conjunto pues ya lo sabes porque básicamente seguro que en gb o en gb o en eso has conocido los conjuntos los conjuntos al final es una colección una colección de lo que sea que puede ser tanto homogénea es decir que dentro de ese conjunto todos los tipos de datos que contengan sean exactamente del mismo tipo o puede ser heterogénea es decir puedes tener datos de distintos tipos en concreto puedes tener datos del tipo entero mezclados con datos de tipo cadena en fin así sucesivamente pero tiene una serie de características en los conjuntos por un lado se trata de en una colección que no está ordenada es decir no hay una secuencia no están ordenados de mayor a menor ni de menor a mayor ni de ninguna otra manera por otro lado tampoco está indexada al igual que sucedía con el tema de las de los diccionarios o como podría suceder también con el tema de las de los de las listas no hay una indexación no hay un orden a las listas estaban ordenadas de forma tenía una indexación automática los diccionarios tú puedes establecer la clave como tú consideres en fin que tienes distintas opciones y distintas posibilidades para el tema de la indexación en el caso concreto de los conjuntos la característica principal es que no están indexados simplemente vas a meter dentro del mismo saco gran cantidad de elementos o bueno gran cantidad o poca cantidad eso ya depende única y exclusivamente de ti y otra de las características que tiene es que los elementos que metas dentro del conjunto no los puedes modificar sí que puedes modificar el conjunto en sí es decir sí que puedes añadir o quitar elementos dentro del conjunto pero lo que no puedes hacer es que un elemento del conjunto modificarlo una vez has puesto el elemento en el conjunto no puedes hacer nada más con él bueno así quitarlo y luego otra característica también muy interesante es que no puede tener duplicados es decir si dentro de tu conjunto tienes el número uno no puedes tener tres números uno solamente vas a tener un número uno dicho esto cómo puedes definir o cómo puedes poner en valor cómo puedes definir mejor dicho un conjunto bueno pues esto bueno vamos a darle un poquito de vida a esto de python esto ya te mostré anteriormente porque tiene las ventajas este es el de que te da información de lo que estás haciendo bueno entonces que podemos meter pues puedes meter aquí dentro de tu conjunto la forma de definir tu conjunto desde esta manera a lo uno valor valor 2 valor 3 con esto tendríamos un conjunto si ahora hacemos set 1 nos imprime nuestro conjunto también podemos definir un segundo conjunto que sea como esto 1 2 3 y también podemos definir un conjunto como te he dicho anteriormente en conjunto en conjunto en conjunto que sea valor 1 1 valor 2 2 2 y ahora como te he dicho anteriormente no puedes tener duplicados es decir set 4 no puede ser 1 1 1 si ahora imprimimos 7 4 tiene solamente un elemento el 1 como podemos acceder a los elementos de un set bueno pues de un conjunto aquí es donde tienes el problema principal porque como no están indexados no hay forma clara de poder acceder a cada uno de los elementos pero a través de los bucles que todavía no hemos nos hemos metido en ellos pues sí que podrías hacerlo entonces poner para hacer eso podrías hacer for un elemento en el conjunto pongamos el 1 y lo imprimes si lo escribo bien claro print elemento y ahí nos imprime todos los elementos fíjate que yo cuando le he definido le he definido como 1 2 3 y sin embargo me lo imprime como 2 3 1 en qué orden imprime y por qué lo imprime así bueno pues esto es un misterio la ordenación como te digo no es una cosa característica en cada o sea en cada ocasión te lo puedo poner de alguna manera si ponemos set 1 valor 2 3 1 bueno pues así está lo que sí que podemos hacer es comprobar si un determinado elemento está dentro de un determinado conjunto por ejemplo podemos hacer el valor voy a hacer una cosa para ahorrarme un poquito de trabajo v1 coma v2 coma v3 ahora sí vamos a imprimirlo para que veas el contenido y ahora lo que vamos a hacer es preguntar si v2 está en utilizamos el operador in set 1 y nos dice que es true si en lugar de utilizar v2 ponemos v3 pues nos dice que también es true y si ponemos v4 pues nos dice que es false esto es una manera de saber si un determinado elemento está dentro de un conjunto ahora lo siguiente sería cómo podemos añadir elementos al conjunto bueno pues para añadir elementos al conjunto a este conjunto que tenemos ya definido voy a imprimirlo aquí para que lo veas para añadir sería con set 1.add y podemos añadir un v4 y ahora volvemos a imprimir set 1 ya tenemos v1, v2, v3, v4 en el orden que a él le da la gana no solamente tenemos esta opción también tenemos otra opción para añadir elementos que es utilizar el método update y para utilizar el método update lo que vamos a hacer es set 1.add perdón punto update y podemos meter aquí por ejemplo v5 v6 si ahora imprimimos de nuevo ahora lo ves hemos añadido v5 y v6 y de nuevo lo pone como le da la gana pero vamos a volver a actualizar otra vez de esta manera que es lo que tenemos que no ha añadido absolutamente nada porque como te digo una de las características fundamentales que tienen los conjuntos es que no permiten duplicados así que esto es algo interesante que puedes tener muy en cuenta más cosas interesantes que podrías hacer con esto vamos a definir otro conjunto que vamos a llamarlo por ejemplo set 2 y que va a ser igual a a1 y a2 para dejarlo bien claro que son completamente distintos vale pues podemos hacer igual que hacías en la eje b o en eso uniones set 1 punto unión ves aquí nos da el mensaje de que devuelve la unión de conjuntos en un nuevo conjunto es decir si ahora le ponemos set 2 nos ha creado un nuevo conjunto donde ha añadido dos nuevos elementos que son a2 y a1 esta es otra forma interesante todo esto sería para hasta el momento añadir o crear bueno realmente este sería crear un nuevo conjunto hasta el momento tanto en update como en add estás actualizando el conjunto set 1 sin embargo con union lo que has hecho ha sido crear un nuevo conjunto un nuevo conjunto en el que tienes todos esos valores ahora como puedes borrar como puedes eliminar elementos de un conjunto bueno vamos a poner aquí set 1 y tienes set 1 para quitar elementos lo que podemos hacer es quitar elementos con remove directamente y v6 si ahora volvemos a imprimir set 1 ya veis que no está otra opción que tienes para borrar o para eliminar un elemento es con pop pop nos ha quitado v3 nos quita v2 nos quita v3, v4, v2 vamos a imprimir de nuevo set 1 y nos queda v1 y v5 más cosas interesantes pues la siguiente cosa interesante que puedes hacer es directamente borrar todo con clear y si ahora nos deja que está vacío otra operación es utilizar del set 1 si ahora hacemos set 1 lo que nos va a decir lo que nos va a arrojar es un error porque al hacer el del lo que estamos haciendo es eliminar desasignar set 1 de ese conjunto más cosas que podemos hacer vale vamos a hacer aquí set 1 igual a 1 voy a hacerme lo fácil 2 y 3 y set 2 igual a 3, 4 y 5 y aquí ya podemos hacer todas las operaciones de conjunto es decir set 1 unión set 2 set 1 intersección set 2 nos devuelve la intersección lo que es común en ambos set 1 diferencia con set 2 aquí nos devuelve 1 y 2 esa es la diferencia si cambiáramos set 1 por set 2 lo que tendríamos sería 4 o 5 más cosas interesantes otra cosa interesante que se puede hacer es la intersección update es decir set 1 punto intersección update con set 2 ha modificado set 1 es 3 es decir lo que hace es set 1 intersección set 2 nos devuelve 3 pues con update lo que hace es el resultado nos lo asigna directamente a set 1 no son todas las operaciones bueno estas son algunas de las operaciones que podrías hacer con conjuntos tienes muchas más opciones tienes opciones como subset superset a ver si podemos hacer alguna más set 1 punto subset ah bueno pero esto ya toca a alguna versión vale set 1 is subset is subset de set 2 si es un subconjunto set 2 set 2 y así sucesivamente a ver si que más opciones tienes añadir borrar copiar lo que hace es un una un clone del conjunto discard lo que va a hacer es si ponemos aquí 3 lo que hace es exactamente lo mismo que el remove borra un elemento set 1 a ver espérate voy a borrar esto discard puff remove symmetric difference union update en fin que tienes ahí todo un conjunto de herramientas opciones y métodos para trabajar perfectamente con conjuntos así que nada ahí está ahí te lo dejo venga un saludo y nos vemos en la próxima píldora pitónica